El senador estadounidense aseguró que la comunidad internacional debe tomar acciones en caso de que la vida de la dirigente opositora corra peligro. Marco Rubio, senador estadounidense, rechazó este jueves la persecución contra María Corina Machado, luego de ser acusada de estar vinculada a un plan desestabilizador. Rubio aseguró que la comunidad internacional debe tomar acciones en caso de que la vida de la dirigente opositora corra peligro y exhortó a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, a evaluar sanciones. Estados Unidos y la comunidad internacional deben tomar nota y harán cumplir severas sanciones y su vida está en peligro, escribió Rubio en su Twitter. El senador estadounidense advirtió que, a su juicio, el gobierno de Maduro debe pensar dos veces antes de amenazar a Machado. Resaltó que la coordinadora nacional de 20 Venezuela apoya a los ciudadanos venezolanos. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Te recomendamos a C. Profits Academy. Singaporeans are investing properties the growing way. Eres gracias a C. Profits Academy. Un video from our partners brought to you by Tabola. Hercule, airconditioning is now finally affordable thanks to Hercule. Read more. Hercule and the Golf Trendster Heartbreaking Photos North Korea doesn't want you to see Golf Trendster Undotron, free online gameplay this for 2 minutes and see why everyone is addicted Tron, free online game mode. Do it, van, forget Ikea, join 70,000, home owners to transform your home with it, van, it, van and do it, fashionable, it is sexy, it is, trip, ed, maxi, dresses, fantasy, according to man, y fashionable, hundo 12,345,678,910. Do it, van.